Música Buenas noches amigos el día de hoy toca la posada por la calle Chapultepec hoy es el sexto día no me acuerdo del anuncio pero ya vámonos acompáñenos por la calle Chapultepec no me acuerdo del anuncio pero no me acuerdo del anuncio por la calle Chapultepec no me acuerdo del anuncio pero ya vámonos acompáñenos por la calle Chapultepec y vamos a hablar de prepararnos a la llegada del Salvador estamos en la séptima posada 2019 por eso les invito a que todos hagamos una posada sumamente hermosa cantando rezando contemplando y así pues llegamos a la primera petición de posada les voy a pedir que después de que hagamos esta petición como lo hemos hecho los días anteriores demos oportunidad a que la camioneta del sonido se adelante hasta donde están los niños para que vayamos explicando las diferentes posadas lo hacemos después de la... bueno ya lo hicieron bendito serio gracias de una vez gracias gracias disculpen la molestia disculpen disculpen la intención es que el sonido se escuche bien estamos aquí llegando a la primera petición de posada gracias y disculpen la molestia estamos pues en la primera posada recuerden que venimos haciendo un super coro en el nombre del cielo te os pido posada pues no puede andar mi esposa amada cantamos todos el nombre del cielo os pido posada pues no puede andar mi esposa amada pues no puede andar mi esposa amada aquí no es mesón sigan adelante aquí no es mesón sigan adelante yo no debo abrir no sea algún cunante yo no debo abrir no sea algún cunante ya se va a crucer ya se va a crucer con su esposa amada porque en esta casa no le dan posada no le dan posada porque en esta casa no le dan posada que alegre se ve en nuestras calles hermanos acuérdense que la posada la hacemos todos La posada la hacemos los grandes, los jóvenes, los niños Y ahora esta calle Chapultepec luce hermosa con estas cortinas, con estos cordeles Que nos ponen inmediatamente en el contexto de Navidad, de fiesta Estamos llegando a la segunda posada No seas inhumano, tenos caridad Que el Dios de los cielos te lo premiará Vamos a hacer un coro entre todos, que se escuche muy fuerte No seas inhumano, tenos caridad No seas inhumano, tenos caridad Que el Dios de los cielos te lo premiará Que el Dios de los cielos te lo premiará Ya se pueden ir y no molestar Ya se pueden ir y no molestar Porque si me enfado, los voy a fallar Porque si me enfado, los voy a fallar Ya se pueden ir y no molestar Ya se pueden ir y no molestar Ya se pueden ir y no molestar Agradecemos aquí a los vecinos que nos están trayendo ya los aguinaldos para los niños Gracias, así fue como acordamos en la reunión de coordinadores Que se darían algunos aguinaldos para que los niños estén asegurados Gracias a los vecinos por su generosidad Vamos a llegar ya, hemos llegado a la tercera posada Casi no se oye la voz de los hombres Si les gusta cantar a los hombres Acuérdense cuando me llevaba a serenata A la novia, si claro, a la suya Venimos rendidos desde Nazaret Yo soy carpintero de nombre José Cantamos juntos Venimos rendidos desde Nazaret Venimos rendidos desde Nazaret Yo soy carpintero de nombre José No me importa el nombre Déjenme dormir No me importa el nombre Déjenme dormir Pues que ya les digo Que no hemos de abrir Pues que ya les digo Que no hemos de abrir Tercera petición negada Acuérdense hermanos que las posadas No es solamente venir a tomar ponche No es solamente venir a ver los adornos davideños Las posadas es venir a recordar Aquel acontecimiento de José y María Decían que tras aquella necesidad urgente De buscar un lugar donde naciera el niño Todas las personas les decían No Lo que ha sido la tercera semana Lo presentaba por varios de los años Y eso es la espera pues también De la llegada del Salvador Creo que hemos llegado a la corta posada Vamos a prepararnos pues para la corta posada ¿Cómo se sienten los vecinos de la calle Chapultepec? ¿Bien? Como que sea el ponche No hay un carro de buen tamaño Muy bien Esperemos que nos den Cuarta petición de posada La posada te pide amado casero Por solo una noche la reina del cielo Vamos a cantar todos Niños, adultos y viejitos también Posada te pide amado casero Posada te pide amado casero Por solo una noche la reina del cielo Por solo una noche la reina del cielo Pues si es una reina que nos solicita Pues si es una reina que nos solicita Como el che de noche anda tan solita Como el che de noche anda tan solita Cuarta petición negada Vamos a avanzar a ver si de aquí a Tarimor Nos dan entrada de puerta Ya se va José Con su esposa amada Porque en esta casa No le dan posada La campana de Belén Que los ángeles muertos Que no hay más allá Campanas sobre campanas Y sobre campanas A su marcial la ventana Que no hay más allá Que no hay más allá Belén Campanas de Belén Que los ángeles tocan Que no hay más allá Que no hay más allá Estamos llegando ya Parece que vamos llegando Ya huele a piñata Ya huele a ponche Ya las vaporeras de los vecinos Están hirviendo Huele a tamales Y huele a pozores Huele a enchiladas A ver vamos viendo Dos, cuatro, cinco Quinta petición de posada La garganta ya está cansada Mi esposa es María Es reina del cielo Y madre va a ser Del divino verbo Ayúdenme a cantar Para hacer un canto Mi esposa es María Es reina del cielo Mi esposa es María Es reina del cielo Y madre va a ser Del divino verbo Y madre va a ser Del divino verbo El divino verbo Y madre va a ser Del divino verbo Y madre va a ser Del divino verbo Y madre va a ser Ahora estáана la salgadra reconociendo allá al final, donde nuestra vista ve, está el cuadro principal y por eso nos acercamos hacia allá. Vamos a entonar nuestro viñalcico con tanto entusiasmo, porque las puertas se están abriendo para la llegada de El Salvador y con él entramos todos los peregrinos. Vamos a entonar juntos. Los pastores a Belén corren presurosos, llevan de tanto correr los zapatos rotos. ¡Ay, ay, ay, qué alegres van! ¡Ay, ay, ay, si vuelven a la planeta y las castañuelas! Un pastor se tropezó a media vereda y un borreguito gritó que si ahí se quedan. ¡Ay, ay, ay, qué alegres van! ¡Ay, ay, ay, si vuelven a la pan! ¡Pam, pam! ¡Con la B, con 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 la B. ¡Bereta y las castañuelas! Estamos llegando al final de esta séptima posada. Dios pague señores su gran caridad y les colme el cielo de felicidad vamos a hacer el gran coro todos Dios pague señores su gran caridad Dios pague señores su gran caridad y les colme el cielo de felicidad y les colme el cielo de felicidad dichos a la casa que alven este día dichos a la casa que alven este día a la Virgen pura, la hermosa María a la Virgen pura, la hermosa María entren santos peregrinos entren santos peregrinos, peregrinos reciban este rincón que aunque es pobre la morada, la morada se las doy de corazón entre santos peregrinos, peregrinos reciban este rincón que aunque es pobre la morada, la morada se las doy de corazón una última rápida entre santos peregrinos, peregrinos reciban este rincón que aunque es pobre la morada, la morada se las doy de corazón queridos hermanos llegamos al final de esta séptima posada el tema que se ha asignado a los vecinos de esta calle Chapultepec es la huida a Egipto una escena muy triste una escena donde José tuvo que portarse como un auténtico varón como un auténtico defensor de su familia el ángel le anuncia a José que Herodes quiere matar a su hijo que tome a su hijo y tome a María y salgan de madrugada huyendo a Egipto a un país lejano en medio de la pobreza en medio de la soledad José procura la seguridad de su esposa y de su hijo y tienen que salir huyendo a otro país ojalá que esta noche los padres y las madres de familia caigan en la cuenta de la necesidad que hay de cuidar la vida de sus hijos de cuidar la unidad de su familia de procurar la integridad de su familia ojalá que ustedes papás y mamás luchen siempre porque sus hijos vivan seguros eso fue lo que hizo José fue capaz de dar su propia vida porque al niño Jesús nadie lo tocara para hacerle daño este es el cuadro que vemos aquí a mi espalda José y María huyen a Egipto para darle la seguridad a su niño fíjense que en Tanuato también puede haber gente que quiera hacer daño a los niños puede haber gente que quiera hacer daño a los adolescentes todo aquel que les ofrece un cigarro es para hacerles daño el que les ofrezca una cerveza a sus niños es para hacerles daño el que les ofrezca un poquito de droga es para hacerles daño yo les invito papás estén muy atentos con sus hijos así como José procuren la seguridad de sus niños por eso quiero en esta noche reconocer el esfuerzo de los vecinos de esta calle Chapultepec que nos han dado la oportunidad de disfrutar esta hermosísima posada por eso les invito a todos a que nos unamos en un fuerte aplauso de felicitación y agradecimiento felicidades vecinos de esta peregrinación de esta posada y agradecemos también a cada uno de los personajes de los diferentes cuadros y si me permiten les doy la bendición para dar por concluida esta posada y enseguida las catequistas distribuyen los aguinaldos que los vecinos han regalado para los niños el señor el señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén felicidades a todos ahora sí las catequistas distribuyen los aguinaldos por favor con agilidad para que las personas puedan pasar acá ahí está la bomba de clausura ahí está la bomba cuenten las luces 52-83-120-123 123-123 123 juices ¡Gracias! ¡Gracias!